Ya, buenas noches señores, aquí estamos con un horno microondas marca Samsung, les hablo desde el país de Perú y la cuestión es que les voy a dejar los tips para que ustedes puedan cuidar su horno microondas y para que puedan comprar su horno microondas, bueno el primer detalle con respecto a los horno microondas es que, bueno, debes usarlos para calentar la comida no, para cocinar, depende de lo que tú quieras, porque nada le gana a una cocina de gas sin embargo, el cocinar con horno microondas es muy sencillo también ahora, el detalle es que para cuidar tu horno microondas tienes que saber lo siguiente cuando tú vayas a la tienda a comprar, dile al vendedor, déjalo abierto, déjalo abierto la puerta, igual si es que tú dejas la puerta abierta, el foco se queda prendido en algunos modelos, cuando detecta eso, se apagan, como seguridad o como simplemente entran en stand by ya, se queda apagado, ya, y eso es muy bueno, ¿saben por qué? porque después de que tú terminas de hornear o de cocinar adentro de tu horno microondas resulta que toda comida lanza vapor, lanza agua y esa agua, el agua llega a perforar la piedra ¿me entienden? entonces también llega a perforar el metal el agua que suda llega hasta aquí y comienza a oxidar en este caso ha oxidado esta parte de aquí y yo he tenido que ponerle una silicona especial que es una silicona negra de alta temperatura para que no siga, no siga metiéndose en esas uniones y oxide el gabinete porque si el gabinete se llega a hacer hueco ya no vale el horno microondas digámoslo así entonces, eso es un buen tip desde el inicio de la compra de tu aparato si le dices a ese señor abro la puerta espérame 5 minutos y no se apaga no lo compres si se apaga cómpralo porque después de cocinar vas a tener que dejar la puerta abierta para que salga todo el vapor todo el vapor del agua y de ese modo tu gabinete va a durar pues un montón de tiempo ahora el segundo detalle es que la mica algunos llevan plástico y otros llevan mica la mica se cambia pero si lleva plástico es mucho mejor o sea que si tu horno microondas tiene plástico en lugar de mica es un punto favor para que lo puedas comprar ya porque a mi me gusta de verdad que el plástico la mica cada cierto tiempo tienes que cambiarlo si tu ves que la mica esta por ejemplo asi como aca asi como aca ya todo ya amarillo chupado asi como tu en tus 40 años ya igualito en cambio este esta pito pues esta sano yo lo he tenido que cambiar bueno entonces ese tambien es un dato a favor bueno lo siguiente es eso no hay nada mas que decirles eses son los tips para que tu puedas cuidar tu horno microondas y a la vez que puedas comprar un horno microondas ya mientras mas grande mejor la marca no compres ni el mas barato ni tampoco el mas caro no bueno compre mas caro cuando tengas el dinero pero si no tienes el dinero comprate uno que no sea ni el mas barato ni el mas caro y asi vas a tener una buena compra y siguiendo estos pasos que te estoy diciendo uff men vas a ahorrarte dinero porque esto de aqui ahorita yo le estoy dando unos con esta metida de silicona le he dado unos 3 años minimo de mas de vida a este horno microondas y con este cambio de mica tambien unos un año mas de vida digámoslo asi entonces yo por favor les pido que se suscriban compartan denle like y si pueden hacerme una pequeñisima donacion si les sirviu eso porque esto que les digo es muy importante si el aparato el horno microondas no se apaga cuando abre la puerta por mas de 5 minutos no lo compres bueno o compralo pues no pero despues tu de cocinar le dejas la puerta abierta lo desconectas y luego lo dejas asi con la puerta semi abierta asi para que se para que se ventile pues para que se ventile porque si no se va a comenzar a oxidar a onguear y bueno es digamos la obsolescencia programada señores llame por favor entonces este bueno eso es todo muchas gracias saludos cuídense tengan un feliz año saludos